Quisiera preguntarle a nuestros invitados, a propósito de esta contingencia ambiental que estamos viviendo, recordemos que tenemos un pico y placa ambiental en este momento, rigiendo en el Valle de Aburrá, como esas posibles soluciones que se pueden dar en cuanto a mejorar la calidad del aire en la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, porque es que precisamente ellos están acá en la ciudad porque se está adelantando la tercera conferencia internacional de biocombustibles y que nos puedan como de pronto aportar en cómo podríamos en Medellín, en el Valle de Aburrá, mejorar estas condiciones del aire. Bueno, nosotros en la Universidad de Antioquia hemos hecho varios estudios con biocombustibles, yo creo que quedó una pregunta sin responder a Néstor, a Nacho, perdón, disculpe, y que es bueno que la audiencia lo sepa, y era que hablabas de la caña y del biodiesel, permítanme antes aclarar. Son diferentes, obviamente, uno produce alcohol y el otro... Son biocarburantes, unos son más para motores de encendido provocados, los que llamamos de alcoholes, los del etanol de caña en Colombia y los otros para diésel, que son los del biodiesel de La Palma. Entonces, colaboreme con una cosa, fuera de La Palma africana, ¿qué más...? Hay muchas materias primas, toda la que produzca aceite, y de hecho, por ejemplo, hay una experiencia piloto en Bogotá muy interesante, la tiene una empresa que se llama Biodé, ellos hacen recolección de aceites de fritura usados, de restaurantes, etc., y eso lo convierten en biodiesel, que es lo que decía el profesor Lapuerta, que es aprovechar residuos como combustible. La higuerilla o la higuera. La higuerilla tiene sus inconvenientes, es una composición muy particular y no es buena. Ah, bueno, pero saca muy buen aceite. Sacan aceite, pero bueno, para otras cosas. Por ejemplo, toda la tinta, los lapiceros, es de aceite de higuerilla. Sí, aceite de almendras que llaman también. Pero para biodiesel no es bueno, no tiene propiedades buenas. Otros aceites, sí, incluso, imagina, ha tenido experiencia grande en su laboratorio con grasa de vaca o grasa de cerdo residual. También se puede convertir esa grasa de animales a biodiesel. Pero bueno, hablando de la contingencia ambiental, piensen en lo difícil que es para nuestra autoridad ambiental, en general política, en este momento, de este tipo de situaciones. Por un lado, tiene una, digamos, una oferta muy amplia y con muchos intereses de los combustibles, de aditivos y de dispositivos que se inventa cada colombiano cada día para darle solución a ese problema y que dicen que su producto es el mejor, pero por el otro tienen una industria automotriz conservadora y que no le gusta que le vayan poniendo en su vehículo cualquier tipo de combustible, tampoco por razones obvias de garantías, de daños, etc. Entonces, entre media estamos todos los ciudadanos que desconocemos el problema, pero que lo estamos sufriendo, ya lo sabemos. Lo primero es apuntar que, en mi opinión, la autoridad ambiental local está haciendo un trabajo excepcional. Se está apoyando en la academia y en la ciencia para tomar decisiones políticas serias en diferentes universidades. Y dentro de las muchas opciones, entonces juegan ya un papel relevante los biocombustibles. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia hemos demostrado, y no nosotros solamente, eso lo ha hecho Magin en España y lo hemos hecho Magin y yo en los Estados Unidos cuando hemos podido hacerlo, es mostrar que los biocombustibles, en términos generales, reducen las emisiones contaminantes criterio. Las reducen, y es que es muy evidente, porque es un combustible que no tiene ni azufre, ni compuestos aromáticos y que encima tiene oxígeno que ayuda a la combustión. ¿Cómo voy a decir yo que no desde la universidad, que eso vaya a suceder si lo hemos medido? Entonces, eso lo que no quiere decir es que yo esté a favor del biocombustible o no, para un episodio crítico en la ciudad. No, eso es una cosa evidente, pero es que es un problema multivariado, de muchas aristas, donde hay temas políticos, económicos y sociales ahí inmersos, hay que valorar.